Acabo de subir a Master, soy SlipTFT Y esas son las mejores composiciones del parche, según yo Son cinco, pero les voy a mostrar a todos más Porque cuando hice el powerpoint no se fue actualizando mucho Y, o sea, ahora cambió un poco el meta Estas cinco composiciones les van a funcionar siempre O sea, no siempre, obvio, que si en una partida hay ocho magos no vayas a ir mago Pero son composiciones que... Con la composición armada es difícil no sacar un top 3 mínimo Estos fueron los cambios del parche Buffearon a Imperiales y a Guardaespaldas y a Galio Entonces seguimos posiciones Top 1 No tiene orden, pero esta es la primera Urgot Urgot, como saben, lo he dicho mil veces Es la composición que más ocupo de la composición Es mi composición cómoda Simplemente me agrada mucho Consiste en tener cuatro rollers, dos supports y dos twin shots Uno en early va con lo mismo, saca items para graves Pone un trándulo y la vi y la O Y queda una funda un poquito fuerte Un poco cómodo para sostener items de Jinx Es que vamos a crear items de Jinx más adelante Y va transicionando a tener tres chemtechs Tres chemtechs con Urgot, Mundo, Isaac Mundo como el main tanque principal Tampkencho uno lo alimenta todas las rondas porque Tampkencho es hiper mega carry Y el Urgot que es la unidad principal de la composición Uno busca las espadas porque necesita tres espadas para el mejor build posible Y el huracán también es muy importante porque si no de repente pasa que hay una unidad Una dex tanque que se ha tanqueado el daño en la partida entera y no matas a nadie En aumentos buscamos doble twin shots, buscamos aumentos para brusers Buscamos aumentos para penetración de armadura, cosas de ese tipo Segunda, rock modo torreta Esta composición asquerosa Funciona simplemente en level 6 en slow rolear Que es quedarse sobre 50€ siempre roleando, 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 hasta sacar como tres Tres mutantes Y puras unidades que son entre comillas baratas Que la idea es tener todas a tres Uno busca aumentos de doble twin shots Busca aumentos de protectores Busca aumentos de velocidad de ataque para las unidades de chicas O cosas de ese tipo Todo como simplemente elimina a la fanline asquerosamente Lo cual es muy bueno porque las composiciones de hoy en día se hacen como simplemente en un frontlane y un backlane Ya se que se ahorrae la frontlane ya la mitad del trabajo fuera Composión 3 Maguitos Es la composición con la que subía maestro como dije anteriormente Lo ideal son 6 arcanistas Lux, carry, vex, tanque La yumi y la llana como unidades de supports Que son las mejores unidades de supports del parche con Taric Que da socialite Socialite No se como se dice en español En early uno busca tener tres jordles Para ver si sacamos un par de vex Un par de six para tenerlo como un main carry Si no encontramos jordles Vamos con twisted fate Para que sostenga los items Principalmente lo que la lux necesita es el blue buff Después lo ideal es items de daño Que no en este orden que muestro acá O sea ojalá el AP crítico y después la infinity Para que no te quedes con un crítico porque si Pero si no sacamos críticos Cualquier item de AP Como AP Gota O sombrero Siempre es útil Y después es que nos sobra en items Buscar este victor Un poco carry Que pega infinito Aunque no tenga items Vamos a buscar en aumentos Aumentos para arcanistas Como el que da escudo a los arcanistas según su daño El que hace que los ataques básicos de los arcanistas peguen parte de su daño mágico Aumentos para ganar manada Aumentos de todo tipo Que puedan funcionar para todas las partidas Como lo son el hiper roll o ese tipo de cosas Para subir de level rápido y poder sacar la lux temprano En el carrusel vamos sí o sí por el blue buff Y como dije después items para la lux 4 4 Jim Carrey Esta es de mis composiciones favoritas No la ocupo tanto Pero es de mis favoritas porque me encanta Jhin Vamos a darle con unos triple jordles Para tener items del futuro Jhin en la tristana Blitzcrank y Poppy adelante como bodyguards Una Caitlyn que da O sea Puedes tenerla hasta el final si es que no te sale Miss Fortune Es muy buena unidad Y en late vamos por esta front end típica del Bram Leona Una Jumi para aportar al Bram Taric ya una comunidad de support Oriana también como encantador para la unidad de support Pero también como relojero que creo que se llama en español Para Jhin Y full items de Daniel Jhin Que los primeros dos diría que son necesarios El infinity es muy clave Y el mata gigante es Mata gigante creo que se llama También es primordial Porque si no la front end no muere nunca Y de tercer item puede ser doble espada O puede ser arco crítico Que te da el último suspiro creo que se llama Que también sirve mucho para penetrar la front end Que es el problema visual Y la quinta composición Que es una composición hermosa Es simplemente hermosa Piba Piba es un jugador que se conoce por Sacar las composiciones mas suciamente caras Que es simplemente una composición de late Son Cuatro legendarias Y unidad de support para ella Yais Como principal tanque Tankens como Utilidad de tanque Y la Jhinx Matando simplemente Esta composición no hay que buscarla Hay que transicionar ahí Si es que tenis mucha plata O si te empiezas a salir legendarias Porque si Porque hay partidas que simplemente te aparecen legendarias Porque si Así que si Esta composición es simplemente Asquerosa si lo quieres sacarla Pero no vale la pena Rejardearla Te la tiene que dar Esas son las que las tenia listas Pero Les voy a Mostrar un par mas Que son las que están rotas de momento Que tengo guardadas por ahí Una es La famosísima Pero famosísima asquerosamente Katarina Reroll Level 6 Y rolear por Katarina y Taric Esta composición se hace simplemente Espero que sea todo Si se ve Se hace simplemente en Tener esta Katarina asquerosa El problema de esta composición Es que aunque esta muy rota Hay normalmente 3 Katarinas por partida Así que no la recomiendo mucho No la descarte Es una composición muy fácil Muy cómoda Si quieres subir hasta Diamante 4 Y sacarla todas las partidas igual La Katarina al 2 Con este item Si te va a funcionar mucho Pero eso No quiero darle mucha vuelta Porque no quiero meter nada En este tipo de composiciones Que es la que Otra El mismo tipo de Que la de Katarina Que es esta Trandel Lo mismo Lo de 6 Y rolear por Trandel 3 Trandel con Huracán Sanguinaria Y Quicksilver Para que no los tuneen Y va saqueando daño Y se va curando Y se va haciendo tanque Por los Bruxers Este es la ideal De la composición Muestra solo 6 unidades Porque como vaya a rolear Por el Trandel Esto es lo único que importa En verdad Después voy a meter Un par de Bruxers más Puedo meter Chatarreros Puedo meter legendarias Puedo meter lo que queráis Pero si ya tenía estado Bien armado Me parece que la Katarina Es Muy roto Muy roto Muy roto Y ya sumo Esas son como las 6 composiciones Quiero hacer mas videos Tal vez de repente Como un poco explicando Como sacar una buena economía Videos de como Como rolear Rolear eficazmente De como transicionar Y ese tipo de cosas Pero Teniendo composiciones Y forzando Teniendo 3 de ellas Y forzándolas Podéis llegar a platino Fácilmente Podéis llegar a diamantes Fácilmente Teniendo un poco De logística del juego Así que Eso Ojalá le cueste el video Y Pásense por Twitch ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!